Alarma fue la vivida en la comunidad del barrio La Floresta la noche de este jueves 5 de agosto, luego de que se registrara un incendio en un apartamento ubicado en un segundo piso en este sector de Barranca Bermeja. Tras el susto, la comunidad hizo el llamado al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes llegaron al sitio para atender la emergencia con dos máquinas extintoras, una ambulancia y 16 unidades bomberiles. Según la autoridad de socorro, las llamas consumieron en su totalidad los enseres de la vivienda y una mascota fue afectada. No hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Los hechos que provocaron este incendio son materia de investigación por parte de las autoridades.